Dime, mami, que lo que es que tú quieres que te diga que nos fuimos al revés Dale, ponte en mes de una que nos vamos a las tres Si te cojo tu maullas y tú vuelves otra vez Dime, dime, mami, que lo que es que tú quieres que te diga que nos fuimos al revés Dale, ponte en mes de una que nos vamos a las tres Si te cojo tu maullas y tú vuelves otra vez La baby pide contacto, le doy en el acto Prende unos a rodillas y a segundos me hace un pacto Ella en el momento exacto, déme el baile duro y sienta el impacto Qué bella que era si tú fueras la primera Pero de atrás pa'lante como mi parcera Qué bella que era, tiene carita de fiera De rico, mami, está tu delantera Baby, mira Tú quieres acción, acelera Las ganas son tantas que esperas Tú estás bien, Pantera, y voy a darte una pela Baby, mira Tú quieres acción, acelera Las ganas son tantas que esperas Tú estás bien, Pantera, y voy a darte una pela Dime, mami, que lo que es que tú quieres que te diga que nos fuimos al revés Dale, ponte en mes de una que nos vamos a las tres Si te cojo tu maullas y tú vuelves otra vez Dime, dime, mami, que lo que es que tú quieres que te diga que nos fuimos al revés Dale, ponte en mes de una que nos vamos a las tres Si te cojo tu maullas y tú vuelves otra vez Dale, vámonos en replay, por la película en play Dale, vente con la seis, que le voy a echar con play A todas le doy por ley, dale, mándame el ok Ya le mándame el ok En replay, por la película en play Dale, vente con la seis, que le voy a echar con play A todas le doy por ley, dale, mándame el ok Ya le mándame el ok Dime, pero esta, esta no está para nadie, mi papá Cuba en la casa, papi, está más tío Dime, pero no, porque, Dicolax Dime, mami, que lo que es que tú quieres que te diga que nos fuimos al revés Dale, ponte en mes de una que nos vamos a las tres Si te cojo tu maullas y tú vuelves otra vez Dime, dime, mami, que lo que es que tú quieres que te diga que nos fuimos al revés Dale, ponte en mes de una que nos vamos a las tres Si te cojo tu maullas y tú vuelves otra vez